hola queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal tutoriales poni malibú mi nombre es lina duque en el día de hoy vamos a ver el tutorial sobre cómo hacer blusa estraple o corset está con este mismo molde ustedes pueden sacar la blusa que es sin varillas o pueden sacar el corset sólo haciéndole dos pequeñas modificaciones creo que son dos o tres bueno entonces para ello primero vamos a calcar el básico de pinza como les parece que iba a empezar a hacer el tutorial y cuando me percaté que mi niña no había cogido y me lo había rayado no sé en qué momento ustedes saben cómo son los niños de escurridizos que no pueden ver nada por ahí porque todo lo raya esta semana me hago otro pero hoy la verdad no tengo mucho tiempo entonces no le presten mucha atención a esta pequeña obra de arte que hay acá bueno entonces van a calcar su básico de pinza abajo en un comentario les dejo el enlace para los nuevos para que vayan y lo aprendan a hacer lo vamos a calcar por todo el contorno y lo van a calcar hasta la cadera entonces vamos a definir el largo de nuestro corset obviamente hay corsetitos que vienen hasta la cintura y se le van a poner una faldita de vestido de quince o de novia pues entonces lo pueden hacer hasta la cintura si ustedes quieren un corset que les sirva como que les molde lo pueden hacer más largo de 10 centímetros es recomendado hacerlo más largo para que de pronto la barriguita que le va a estripar aquí no se les vaya a salir hacia abajo y se les asume como un gordito acá debajo de los 10 centímetros entonces cuando es para moldear es bueno que el corset sea bien larguito o sea como hasta la cadera un poquito antes de la cadera bueno en este caso vamos a hacer el básico que es 10 centímetros debajo de la cintura obviamente en este molde queda sobrando menos porque no lo calqué completo vamos a definir la altura del escote podemos tomarle la medida a nuestra clienta hasta qué altura quiere el escote o podemos basarnos en la tabla de medidas que aquí abajo también les voy a dejar el enlace para que vayan a un post donde hablo sobre toma de medidas de mujer y en el final les dejo la tabla entonces este es nuestro punto de busto desde este punto para arriba voy a subir 8 centímetros en esta línea y en la línea de acá en el lado izquierdo el lado que da hacia el centro voy a entrar un centímetro este molde es muy parecido o sea es casi mejor dicho lo que les hice en el enterizo en el enterizo les enseña a hacer extraple y es exactamente igual y en el lado derecho que va hacia la sisa vamos a entrar 2.5 entonces vamos a unir si quieren lo mismo es con una semicurva aquí y aquí vamos a rectificar que en ambas líneas estén los 8 centímetros para que nos casen bien a la hora de unir nuestra costura miren que como aquí es curva tenemos que levantar la cinta y marcar los 8 mire aquí me da más abajito de lo que yo había marcado entonces primero les voy a marcar el que el escote palabra de honor que es recto acá entonces que hacemos simplemente escuadramos con esta línea del centro de acá hasta ese punto del 1 y este punto lo vamos a llevar a la sisa en una semicurbita también ustedes aquí pueden decidir si lo bajan un poco más de acá pero obviamente eso es para mujeres más delgadas si la mujer es cortita pues obviamente es mejor que le cubra bien todos los gorditos que se nos salen allí debajo de la axila entonces lo dejamos justo a la altura de la sisa hagamos la pinza del imperio todos mis seguidores ya saben cuál es la pinza del imperio bajamos la altura de imperio que es del pezón hacia donde termina el busto voy a bajar 7.5 en este barricamos los 7.5 al lado y lado en este lado vamos a salir un centímetro o vamos a sacar un centímetro y en este vamos a sacar dos para que nos quede bien a la altura que debe ser podemos escuadrar acá una linea guía allá en la altura del imperio uno en semicurva para que la curva les quede bien hecha de aquí del punto de busto van a bajar dos centímetros entonces ustedes bajan dos y a partir de ahí es que unen aquí lo mismo hacen por este lado bajan dos y a partir de ahí es que unen aquí a esta pinza aquí miren que nos queda como un piquito aquí en el busto entonces toda esta partecita la vamos a redondear no hay problema que aquí le estamos quitando medida porque como este básico tiene un cuarto de busto más dos entonces ahí no hay ningún problema que le quitemos allí ese pedacito en el lado derecho vamos a bajar desde cintura ah pues como bajamos el bajo a los 10 centímetros si la blusa fuera más larga debemos marcar estos 10 porque ahí en ese punto es donde va unida la pinza y en este lado del centro unimos a cintura todo esto va a quedar eliminado de nuestro molde o sea se van a separar los dos cortes y se van a sacar eliminando vaciando todo esto bueno vamos a hacer un asentamiento que es en corset ojo escuchen este asentamiento es si lo van a hacer corset o sea con varillas si lo van a hacer con una blusita no hay necesidad que le hagan este asentamiento que voy a hacer acá van a entrar 1.5 centímetros acá y lo van a llevar aquí a fundirse a la altura del imperio ojo muchos corsets vienen con corte acá si ustedes lo van a sacar con corte pues obviamente va así si lo vamos a hacer centro doble simplemente eso es acomodar la tela uno cuando está poniendo los alfileres como él aquí tiene una leve curva uno lo puede hacer igual centro doble simplemente usted ala la tela un poquito para acá y la estira bien acá es cuestión de manejo de la tela ok pero este corte así, palabra de honor, tiene centro doble acá vamos a hacerle una pinzita en esta sisa para que no quede levantado entonces vamos a hacer una línea desde aquí desde el imperio hasta la sisa aquí bien bien orilladita y vamos a hacer pinzas de medio centímetro a cada lado bueno esta es palabra de honor, si lo quieren hacer escote corazón lo único que tienen que hacer es que van a bajar 5 centímetros por aquí por el escote centro y lo van a unir en curva acá al 1 que entramos bajan los 5 y hacen una semicurva y ya eliminarían esta parte bueno entonces así nos van a quedar los dos cortes, este sería el corte número 1 y este sería el corte número 2 vamos a trazar la línea de hilo que como saben es una línea paralela a esta línea del centro o sea debe de ir en la misma dirección entonces trazan su línea acá, la pueden escuadrar pueden medir de aquí a acá, de aquí a acá y trazar una línea o escuadrar con la línea de cintura para que les quede su línea de hilo este como bien el centro doble va uno por talla si lo fueran a sacar con un corte acá debe de ir dos por talla este me lo van a sacar dos por talla porque este sí necesitamos uno para acá y otro para el otro lado entonces dos por talla en tela de lucir, dos por talla en sidó y dos por talla en tela de forro que diga tela de forro bueno aquí tenemos los delanteros a este venga le cierro de una vez la pinza acá la cortan casi al límite sin dejarla desprender la cierran y pegan con cinta por detrás este corte quedó más arriba entonces ustedes que harían, pegan más papel debajo o lo hacen antes de recortar en la sisa entonces van a unir este pico a este ok, van a unir para recuperar ese espacio que está quedando allí más abajo no me le van a bajar a este sino que este me lo unen al de acá arriba bueno para el posterior vamos a calcar el básico posterior que les enseñó en ese mismo vídeo al final y le van a calcar esta línea de acá de pecho le van a calcar su pinza de cintura entonces vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a definir el escote de la espalda que lo básico y lo típico son cuatro centímetros que se bajan desde ahí de esa línea si de pronto la persona es muy gordita y no le gusta tan escotado entonces solamente le bajan dos acá en este lado vamos a entrarle un centímetro eso es para que nos quede bien ajustado el corset allí y lo vamos a unir acá a desvanecerlo un poquito antes de la cintura y vamos a unir ese uno a estos cuatro en semicurva bueno entonces una vez que hayamos hecho esto vamos a hacer una pinza adicional acá en la pinza de espalda para que nos quede bien tipo corset bien ajustado vamos a sacar mosquitos nocturnos vamos a sacar 0,5 a cada lado de cada línea de afuera de la pinza me van a sacar otro 0,5 que lo vamos a unir acá a la cintura vamos a rectificar los largos como pueden ver por la inclinación del escote esta línea quedaría más larga que esta entonces debemos aumentarle a esta para que nos empate con esta a la hora de coser rectificamos traslado esa medida al otro lado de la pinza miren todo lo que me le estaba faltando casi medio centímetro y lo unimos acá un poquito antes del escote puede ser a la mitad del recorrido vamos a bajar 10 centímetros en la cintura para que nos quede igual que adelante y ojo aquí se puede hacer una pinza adicional pero solo si es una persona delgada de contextura delgada si la persona es gruesita no vamos a hacer esta pinza adicional que sería acá en el escote vamos a entrar de 0,5 a 1 centímetro y lo vamos a unir acá a la pinza ya tendríamos listo el posterior voy a colorearles para que pillen como se ve los cortes por separado bueno el corte posterior nos quedarían así corte número 1 2 por talla en tela de lucir 2 por talla en sido y 2 por talla en tela de forro corte número 2 igual cada uno en 2 por talla esto lo deben hacer en delantar y posterior siempre marcamos cual es el costado cual es el centro espalda y todo esto para de pronto no vienos a confundir con ninguno de los cortes ok recuerden este es un corset básico si ustedes quieren ustedes pueden poner más capas de tela en este por ejemplo la tela de lucir va forrada y podríamos poner dependiendo del estilo del corset las varillas acá en la tela de lucir o podemos poner las varillas en una tela que saquemos en el medio del forro y esta o sea tendríamos que sacar estos moldes aparte de estas tres que tenemos acá tendríamos que sacar otra entretela que no sea adhesiva con estos mismos modelos para pegar las varillas allí y que no nos queden pegadas ni en el forro ni en la tela de lucir o sea hay muchas maneras de confeccionar un corset todo depende del dinero que les estén pagando y pues si o sea de la del presupuesto que tenga la persona porque no vamos a hacer un corset de alta costura por cualquier peso tampoco porque es más trabajo entonces depende del presupuesto de la persona ustedes le agregan las capas de tela que sea necesaria en el corset una vez que armen su corset en tela ustedes van a obtener una prenda como esta miren con buenos asentamientos en la cintura buenos asentamientos acá en el busto y pueden hacer distintas modificaciones a este mismo molde como les digo miren si ustedes lo dejan recto ustedes van a tener el escote que se llama palabra de honor que es recto ahí si hacen si bajan los cinco que les indique en el molde van a tener el escote corazón estas líneas también pueden modificarlas o sea ustedes pueden hacer más cortes o pueden trasladar líneas yo puedo eliminar esta línea de acá y pasarla en diagonal hacia acá para que el corset me quede con las puntas hacia el centro o sea se pueden hacer muchas modificaciones o añadirle más cortes para ponerle más varillas y que nos quede más como más rígido aún aquí les doy un ejemplo miren este por ejemplo es uno de los diseños que hice cuando estaba estudiando que nos tocó que nos pusieron a dibujar un corset y que le diseñamos unas líneas estas fueron las líneas que yo le diseñé miren que le hice miren que este corset no tiene esta línea de acá o sea que ustedes le podrían agregar esa línea y mire que le agregué otra más abajo pero que si viene al bajo entonces el diseño que yo hice fue esto le agregué una línea acá y le agregué otra que viene hasta acá abajo y miren esas líneas extras como estilizan el corset esas líneas extras van a ayudar a darnos delgadez este bajo miren que está modificado él no está recto así como este molde si no que él tiene una curva sería bajarle aquí en el centro si me hago entender entonces del costado lo traen y lo unen en curva al centro que van a bajar y obtendrían exactamente ese molde ya obviamente en la confección ustedes le van a dar toques que le van a dejar su corset espectacular le van a poner o pedrerías o lentejuelas o le van a poner encajes ehh dipiures espero que les haya gustado mucho este molde sigan pendientes del canal porque ustedes saben que yo siempre les subo cositas muy interesantes y bien explicadas ayúdenme a compartir y no olviden activar campana de notificaciones porque si ustedes no la activan por eso es que a veces no se dan cuenta cuando yo subo videos y hay gente que me dice ay hace como tres o cuatro meses que no subía videos yo si subo simplemente que no les están llegando las notificaciones o ustedes no están revisando el feed de sus suscripciones donde les aparece toda la alimentación de las suscripciones que tienen entonces nos vemos en una próxima ocasión muchísimas gracias por su atención